Azir, mira, era un Azir. Ese van inexistente era un Azir. Un Temo. Pero no van a poner cosas con los nombres, ¿verdad? Porque DTB no me suena. Como no sea un grupo coreano. No, ULGUT y CARTUS. Y ULICRAD. El que más me gustó es el de TSMSUG, que pusieron hace mil años. No sé si fue en un Mundial de la Season 3 o Season 4. Yo recuerdo el mítico TSM-CLG. Que los Vans eran TSM y el otro ponía SUK. Puesto un CASAWIN, por ahí. Un CASAWIN de primer pick. Eso es no tener miedo. Es lo que sea. A lo loco. Un saco. Un saco jungla. Brau... O sea, Pusky se ha puesto serio, ¿eh? Ha dicho no, no, no. Yo me piqueo el Brau y me hago la legendaria build de Fran. No, por favor. Eh, con Trinidad tienes que repartir candela fina. Un CASAWIN, tío. Pues CASAWIN para la jungla. Y no lleva destello, ¿eh? Va... Destroyer. Michael Jordan. Tal vez. El... El FIX que hemos tenido antes, sí que se hacía buenos aliups, ¿eh? TWISTED FATE. Y ya empiezo a perderme en la composición del equipo, ¿eh? Yo también. Veigar, Leblanc, Gragas... Uy, 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 uy. El Bragas de Grosgar, de Krossgar. Dios, ya no sé ni lo que digo. Grosgar. Grosgor, ¿no? Que nos cierran el canal. Krossgar. Y el melómano que enseña una... Ah, y fija directamente. Asepara el melómano. Y a SS92 le van a quitar el Thresh a Anakrond. Bueno, a lo mejor fue la TWISTED FATE SUPPORT, pero... Creo que nadie lo ha pillado, osito. Tunkens. Hacía tiempo que no veíamos a la ranita. Está siendo la fase de Peachybans al menos más original que... del momento. Sí, creo que nadie lo ha pillado, lo de... Mejor. De los... Ahí está el Thresh. ¡Mil que se hace con el Thresh! Yo imagino que será un Kassadin Top o algo así. ¿O un TWISTED FATE AD? ¿Puedo ser un TWISTED FATE AD? Mmm... ¿Un Kassadin jungla? Relax... ...de Kirisai... Pues yo sí. Y funciona... No sé... No. Puede. Puedes hacerlo funcionar, que es distinto. A la fuerza. ¡Si! 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 ¿Y Kassadin jungla? Kassadin jungla, y... y Gragas runnio. ¡O o o gragas top, y si o el medio! ¡O si el medio! ¡Pero lleva Perujo! Es verdad. Voy a arriesgarme... voy con las alineaciones... en Invader Peperoni. Esto es todo sobre el papel. Pero creo que tenemos a Crossguard en la toplane, jugando Bragas. En la jungla, Minter, TSM Minter con Kasavin En la calle central, Perujos Killer con Sion Y abajo, Ogencarnazul con Twisted Fate Y Anachron con Fresh Y por parte del pasco del asco tenemos a En la top lane a SG92 con Tank Games En la jungla tendremos a David Sillo con la cucaracha Kha'Zix En medio, Pasco 4 con Pantheon Y en la bot lane tendremos a Melo, Mano y Pusky con Ashe y Brown Y mira, dicen que Pusky no les deja ir troll Es cierto que se ha piqueado el pick más estándar de todos los que tenemos Bueno, no, el Gragas Top también es bastante estándar Pero, vamos, no es nada habitual Y fíjate, Perujo, que se acaba de poner un Prendet con un par de narices con Sion Yo estoy alucinando ahora mismo No alucinando Porque habían prometido un poco de espectáculo No, espérate, voy a poner otra vez el in-game Vamos a hacer aquí un in-game, no El Pixivan, vamos a hacer una capturita Porque esto merece ser recordado Va a ser un final de torneo bastante épico Pero es lo que nos gusta el final Una partida donde ninguno de los dos equipos no se juega más que la posición y el honor Por decirlo de alguna forma Y van a pasárselo bien, que es lo que mola Última partida Invader Pepperonis con Gragas Kasadin Sion TF Y Thresh Bueno, Thresh también es un pick bastante estándar Y Soga, que va a jugar con Tamquins Kacis Panteón medio Ashe Y Braum Yo es que mientras escribo lo voy recitando Porque así no me olvido Épico como poco Como el legendario gran de Blitzcrank Sí, que hoy lo has tenido dos veces Y de último, como debe ser El mejor draft de la historia Yo es que siempre recordaré la outplayada De piquear Blitzcrank Piquear Anivia El equipo de Evil Genesis Y luego Tienen ahí los picks estándar Todo normal Pero ni va con Anivia Sorprendía al Blitzcrank Empieza la partida Porque ya sabéis que en la LCS 20 segundos antes O incluso Bueno Sí, 20 segundos antes de De pasar a pantalla de carga Incluso a veces antes Quitan la pantalla Y los casters ya no ven nada Hasta que empieza la partida Y empieza la partida Y estaba Braum jugando Blitzcrank Y Crepo con Anivia Y se quedaron Tú rayados Y te veías A los jugadores De Evil Genesis En su sitio Meándose de risa Y señalando a los casters Ese equipo Era muy legendario Ganaron, por cierto No se jugaban Era un desempate Pero realmente Se jugaban El seeding Solo Porque Era contra Gambit Y ambos tenían que jugar La eliminatoria Pues entonces ya Es lo que hay Pero Gambit no trolleó Esa eliminatoria Qué pena Y fue también gracioso Porque En esa LCS Había jugado Cuatro veces Anivia El señor Perdón El señor Froggen Y no había conseguido ganar Y la piqué una vez Crepo y ganó De hecho Después les hicieron La entrevista Pospartido Y estaban los dos Y le dice Le dijo Bueno Froggen Has aprendido algo O sea Has conseguido ganar una partida Tú no has hecho este split Has aprendido algo De la Anivia De Crepo Se giran a Froggen Y hace No Y se descojonan En plan Ni de casualidad Me va a enseñar este tío Es que vaya preguntita También de eso O sea Qué va a aprender Froggen De Crepo Ya ves Aunque hay que decir Que a Crepo le gusta mucho Jugar a Anivia Sí Pero vamos La juega La juega en solo Quien bastante Me toquen las narices Que es Froggen La juega en solo Quien Bueno Vamos a ver Cómo ordenamos Este equipo Porque Es como Voy cliqueando Para ordenar Y mi cerebro Me dice Pero qué haces Loco Ahí está Partida Ahí está Overlay Entre Invader Pepperonis Y Pasco Para cerrar el torneo Jornada 7 Partido Número 3 Hemos tenido unos cuantos Ya No sé cuántos Exactamente Pero cuidado Con el Invader Ana Creo que da En sentencia de muerte Pues que se mete A repartir Entre todos Y ahí está ganando El equipo de Pasco De momento Mira, mira, mira Las cartas que van En el Catacul Le caen La relentización Le caen El Extenuar Y ahí va a quedar La vuelta Sangre En el Catacul Se quiere dar la vuelta Cuidadito Que han cazado Davi Sigue con el Prender Debería caer Curar, curar, curar Ahí está Le cae el segundo Prender Pero va a ser suficiente Kill para Sion Que acaba muriendo Quiere llevarse a otro De todas formas Fusky está tocadísimo Se tiene que plasear La última Cación Que está en el Catacul Se lo lleva 2-1 el marcador Pasco también va a caer Kill para Perujo Pero que hace Perujo todavía Vivo Bueno, vivo Bombi Anacron da otra sentencia De muerte Y a ese que está solo Ante el peligro Flash, flash Pues flash Y teleport Uy, que se escapa Se escapa Se escapa Y se escapó Lo ha hecho bastante bien Bastante Me encanta el chat Ja, ja, ja LOL XD Ja, ja, ja No he visto tanta comunicación Entre los dos equipos todavía Lo vamos a quitar Aún así Ha sido como recordatorio Han salido con ganas de pegarse Y Minter Es como La jungla ahora Con esa vida La primera partida Que jugó Rudy En wall Nada más Entró la partida Dijo por el chat global Hi It's Rudy Jungle, please Y todo el mundo Del otro equipo Lo muteó Hi, Rudy ¿Qué más dijo? Hi, it's Rudy Jungle only Only jungle No me acuerdo Si, aunque ha podido Aprovechar Las skills Fíjate Dos skills y una asistencia Con primera sangre incluido Vuelve con vida Ya un poquito de armadura Aunque Pasco Con ese campeón Le puede hacer la vida imposible En niveles bajos En la triste feita de Qué talento Supongo que Runan y Huracán ¿No? Perdón, Runan y Huracán Son lo mismo Porque soy un poco Atascado Ojo Luna y Huracán Uy, David Si yo es nivel 2 Pero la sentencia de muerte Es buenísima Y lo van a cazar No tiene destello Se intenta llevar a Anacron Y es una kill Para este Para este Casa de Injungla Que empieza a ponerse fuerte Y si cuela Es que nivel Como Como casteas Un Casa de Injungla Uy, ese es que tiene hambre Ahí está ¡Niam! Se come al gordito Del barrilete Lo escupea Con bastante vida Se quiere dar la vuelta Le vuelve a aplicar la pasiva Toma Stun Y Crossgar Que está muerto Destello hacia atrás Así que lo tenía Perujo Perujo Que cuidadín El escudo le permite Mitigar daño Ahí está Le esfuerzan Un poquito más De la poción de corrupción Pobre Nadu le está diciendo ¿Pero vienes a ayudarme ya? ¿O qué? Veremos a la Ase con Ginso ¿O qué? Yo esperaba el Twisted Fate Con Ginso ¿También? Sí Ginso y Huracán La sentencia Sobre un minion Que había mirado muy mal A la botlane De invader Pepperoni Y en general Por detrás Y mucho en farmeo Porque en Carnarvul Le han dejado más solo Que la una No tiene pociones Está consumiendo La última Y Anacron Se va a quedar sin mana Cada vez que tiene El cooldown del gancho Lo tira No se lo piensa Como debe ser No, quizás No se juega en nada Más que el honor Por decirlo de alguna forma Se puede jugar Alguna posición Pero teniendo en cuenta Que es la última partida Y que el premio Va a ser el mismo Para los dos equipos Hagan lo que hagan En esta partida Pues bueno Tiene un poquito de acción Y cuidadito Que Anacron se ve agresivo Prender sobre el melómano Y Caracol Se va hacia adelante Y Anacron Es finalmente El que se lleva la kill Pusky Se debería llevar A este support Le cae la extenuación Encima Después se gira Y Davidillo Que aquí está pillando Contra Perujo Ahí el último Sundito Lo mata Chión Medio está muy fuerte 3-1 Ya Minuto o poco De partida 3-1 Tío Doble bufo Nivel 6 Esperaos Esperaos Que empieza el roaming Con el ultimate Y porque no tiene teleport Que si no Mira Daloe Lo decía Cañón de fuego rápido Huracán Y Ginso Para Como build De ese twist Fetty Cuidadito Porque Perujo está aquí Ultimate en la cara Se cura bastante Pese al prender Y con ese último básico Se va a llevar la kill No se muere Por poquito Madre de dios Le ha caído Y una montaña Encima No ha sido muy chuchu Porque no ha habido Nada de recorrido A ese gesso Mira como tiene A Krollgaard No tiene consumir Ahora mismo Le ha dado bastante bien La vuelta El intercambio de bragas Está tocadito de mana Cuanto tiempo Sin ver a un tank en stock Ahí se ha comido el barril Oye un horror El pasito hacia adelante Mira pero eso es igual Se recupera la mitad De lo que ha perdido Además va con una espada de Dora Y gran sentencia de muerte Otra vez De Anachron El melómano que es cazado Pega como pueda Encarnado Le explotan la pasiva de Braum Y ahí está Kill para la de Karrie Anachron se queda solo Le vuelven a explotar Esa pasiva Y el melómano busca busca Pero al final No No van a divearlo Precisamente A ver como van a bajar Estos idiomas Sí, sí, sí Eso va a ser difícil Con todo el AD que tienen Como no se lo baje Tan Kench Va a ser complicado Fíjate que a la vez Le hace menos capa De fuego solar De primeras No te da el CDR Y el mana Que te da el guantelete Pero te puedes ir a melee Así que partiendo De la cara a Krodgar A ver el consumir A ver cuando llega No llega No tiene nada De CDR Todavía le cuesta Un poquito Y en la bot lane Que Anachron Está hiper tocado Llega ya Twisted Fate Pero Uy Davisillo Uy Davisillo Es cazado completamente Destello de Perú Se va hacia adelante Es nivel 4 Solo ese Kazzis Llega Pasco También es nivel 5 Todavía Que le da igual Que le da igual Minter Haciendo El ganqueo del Kasalim Buen barrilazo Y va a ser kill Precisamente para Minter El ganqueo de Kasalim Pre 6 Es bastante bueno Post 6 Perdón Si Eso es lo bueno Que tiene Si Porque Es lo único Bueno que tiene De hecho Supongo que Uno se corre únicos Cuando se nos haga Un devore Puede ser una fiesta Pero Si ahí está Es que a mí No se corre únicos Perújo no tiene Maná Perújo se está Maxeando A ver que se está Maxeando La E Efectivamente Si La E Si está bien Para Jarrasear Muchísimo Ojo ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Chuchu Le esquiva Con el destello Se va Se va tanqueando De 4 torretazos Pues ojo que está Kha'Zix Ahí Kha'Zix se muere También Kha'Zix dice Yo no me meto Ahí Bueno Dice Que Zack Sigue teniendo El mejor Gankeo Del juego Es que lo bueno De Zack Es que no Tiene que esperar En nivel 6 Como Kha'Zix No A nivel 3 Ya gankea Y si Es mejor Jorgar se quiere Dar la vuelta Cuidadito Con esa Hidra Que se estaba Haciendo Pero Tenemos acción En la bot lane Y el melómano Que es cazado Carta dorada Sobre él Está bastante Tocado Es una vez No tiene movilidad Va a caer Panteón Y Pusky Que intenta Aquí pegarse Contra todos Pasco Llega Buen este Noir Encima de Minter Salta Porque es Casarín Y le da todo Igual Hidra titánica Imagino No parece tan Kha'Zix Está mal lanzado Porque puedo Y que ha cazado A Minter Y debería Dios No Lo han borrado Cuanto daño No calculo bien Pero un torretazo También Que ha sido Peligroso Madre mía Que miedo da El Tamp Kha'Zix Este es el horror Y eso es que ha palmado Una vez Pero le da igual Está por encima En Minions Cuando se haga La Hidra titánica Va a meter unas leches Entre la Hidra Y su pasiva Bueno La pasiva del ultimate Que van a ser graciosas Si Son amateurs Vamos El helo del torneo Es bastante diverso Desde algún bronce Hasta algún diamante Lo he sabido Aunque lo normal Es entre oro Y platino Y aquí creo que están Entre oro Y platino ¿No? Algún platino Si 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 está por ahí Ahora mismo Pero vamos Absolutamente Para pasárselo bien Esta partida Y de momento Creo que les va a bien Mira Minter Minter con el azul Este casarín Mira el gankeito Pero se lleva un montón De daño De ASG Se lo come Le hace la vida imposible Le va a forzar el salto Le da igual Le acerca Cuidadito Crossgar Liando a su compañero Y ahí también Se va a llevar La carga Tiene el escudo ASG Tiene que activarlo Ahí está Se da la vuelta Intenta llevarse a alguien Flash de Crossgar Que también fuerza Pero Minter debería llevarse Ahora la kill Ahí está Destrucción 4-0-3 Bueno Solo la destrucción Pero Pero sí Y Al sentencia Ha muerto otra vez Llega el tren Ahora sí Oh Se lo ha Se lo ha Completado el melómano Explayando Dejan clavado Incarnatwool Se van a llevar La kill Va a caer también Con el prender Y Anacron Va a ser el siguiente Perujo Que se quiere hacer El 2 contra 1 Le explotan la pasiva De Braum Le cae ahí daño Le da igual Cisura glacial Sobre el tanque O el midlane O en este caso Da igual Porque es lo mismo No tiene mana Llega también Davisillo Y a ver si entre 3 Se lo bajan Y un poquito más Un poquito más Y kill Para Davisillo Esta pasiva No va a ningún sitio Que dragón Que empieza pasco ¿Qué pasa con Sion? ¿Qué pasa con Sion? ¿Qué pasa con Sion? Espadón Ahí estamos Empieza la fiesta Como sea una sanguinaria Nos vamos a reír Pero nos vamos a reír mucho Filo infinito También puede ser muy divertido Pero imagínate un Sion Con lo que aguanta Con una sanguinaria No te lo bajas Ni mañana Cuidadito a SG Ahí está el destello El consumir Y va a ser kill Con el Tiamat Pero ojo que mira Que le da igual Pasco Está tanqueando Y le da igual Y le va a tirar la torre Y se va a ir O no se va a ir A SG Debería caer aquí A manos de O no Que bien lo ha hecho Pero al final Va a ser quien Espada a Kasadin Y abajo al melómano Y Puski Aprovechando que Anacron Está más de paseo Que con su AD Carry Ojo Ay Ay, ay Que la sentencia de muerte No Pero mira El destello Y Anacron Que roba a la kill Con todo el morro del mundo Te ha tirado el prender Pero se puede ser más greedy La kill pa' mi Pa' mi Yo me hago las plays Yo he gastado el destello Yo me llevo la kill El avisillo que viene por más Pero La sentencia de muerte La buena La caja también Perujo que Aguanta Ahí le salta a todo el mundo Pero que es eso Detengan a ese hombre Que está haciendo Como usa el ultimate Para huir Policía Policía Ese tío no se lleva skin No se lleva mejor No se lleva premio Decidido Aprobado Aprobado Una última Y de Sion Para huir Pero que es esto Va a ser un filo infinito Por cierto Y Minter Que se viene Contra todo Le van a flotar La pasiva Salta por los aires Y kill Y racha Que se lleva El melómano Una torreta del equipo Rojo Ha sido destruida Y de Minter Ahí 23 kills En 14 minutos Está nimadete Por cierto José está muerto Siempre lo recordaremos ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que se ha quedado pillado! ¡Pero que es esto! ¡Riot! ¡Riot! ¿Cómo va y te ha...? ¡Oh no! ¡Que era un bait! ¡Que era un bait! ¡Estaba todo pensado! Incarnatgull está Haciendo méritos Para llevarse el MVP Y tanto Uy 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 Que eso no hace daño Pero llega al comando Mira el destino para huir ¡Adiós muy buenas! Pensaba que era una útil De asensu ¡Pues! Estaba como viéndose Pues... Estaba prácticamente muerto Como fuese una última idea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ataques a melee señores! ¡Que cojones! ¡Ataques melee que atraviesan muros! ¡Que cojones! ¡Que cojones! Perujo Tiene unas ganas de saltar sobre alguien de nuevo Cuando tenga el ultimate Si, si Siempre Eso nunca lo había visto Un personaje Miren Quitando un wallet A través de una pared ¿Por qué? Porque puede Porque Sioni Tiene un hacha muy grande ¡Ojo! Tiene que encontrar una sorpresa Más bien al revés Porque Perujo Tampoco tenía visión Solo se lo imaginaban Y llega Minter Con el slow Slow tras slow Llega ahí Bueno pues destello ¿Qué más da? Aprender sobre David No lo están viendo Pero le dan todas las habilidades Minter Se lleva una nueva kill Se quedan clavados Pero Perujo ahí Aguanta Aguanta y pega No es tunear Flecha de Ashe Que deja a Minter clavado en el suelo Ahí ¿No ha hecho el knock-up sobre Pusky? Y Perujo que ahora es cuando tiene que huir Tiene que huir Tienes el ultimate No lo tires para huir Ahí está Mueve como un héroe Minter se lleva la kill Cuidito con esa pasilla Mira como pega Mira como pega El melómano se tiene que tirar el curar Y Pusky El destello también Ultimate para parar a Encarnagul Encarnagul Que está recibiendo muchísimo daño Encarnagul ¿Dónde vas? Encarnagul que se lleva la kill Sí, sí, se lleva Ojo y arriba Y arriba SGE Dos contra uno ¿Pero qué es esto? El pobre está SOLIDO Vaya golpetazo Le acaba de lanz Y Krohgar cuidadito Krohgar esquiva el pechazo a la perfección Pues ahí está Ahí está Se terminó la hydra Y se acabó Se acabó la partida en la top lane La clave fiesta Y Jose perdiéndose Y Jose perdiéndose esto Está perdiendo una gol partida Para huir no pasa nada Pero como lo has decidido Exacto Lo has pillado a la perfección Tristed Fate es un ratero Y que tira un hombre para huir No es tan fuera de su lore Pero Xion es un noxiano Los noxianos no huyen Los noxianos hacen engage Lucha Sangre, sangre, sangre Hombre Espérate que van a la top lane a otra vez por el tanque Pero... Pero no sé si van a subir de algo Porque cuidadito se puede dar la vuelta Ahí cae mucho daño El prender para que no se cure La sentencia de muerte es bastante buena Se activa el escudito Se quiere dar la vuelta O sea... Está llegando todo el mundo Está llegando Xion Falla el ultimate Da absolutamente igual Madre mía Llegaba toda la fiesta Juegos reunidos Hale Perch Hay, hay, hay Anachron 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 que le ha puesto el escudo a Encarnable Ojo, está la cucaracha Se lo va a matar La cucaracha La cucaracha La cucaracha Uy, que la han visto La han visto la cucaracha A ver que hace ahora Saltito Va a saltar sobre Anachron Tío, al final Se lleva la kill No he visto ya que es a Dean Junga Eso sí, abajo haciendo el destrozo la gente El melómano y Pusky están ahí a la suya Diente de Nashor ya para Ashe Objeto que todos sabemos que Ahora mismo está muy fuerte Y en Corea se está empezando a ver Pues yo no lo sabía Pues pienso por qué no lo sabías Porque no me lloro solo cuc coreano Porque me lo estoy inventando Pero no me hagas decirlo Es casi tan buena como el fervor que lleva pelujo Se ha dado cuenta que cuando le viene todo el mundo No le da tiempo a dar sus dientes autoataques Me parece una decisión de itemización muy buena Ojo, caiga Fíjate, fíjate Mira como pega Cuidadito como que le salte a un crítico Que puede hundirle la vida a Pasco Ahí está, ahí está precisamente el crítico Le levanta con la Q Prender Y Pasco está muertísimo ¡Dragón! ¡Dragón Fallenvader Pepe Donny! ¡Dragón Fallenvader Pepe Donny! Cuidadito pelujo que vienen a por él Pero ahí se va a dar la vuelta ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Deseo bajo torre! ¿Por qué? Porque puede fallar la sentencia de muerte Se lo pedíamos Todo el mundo Estaba ahí Busquí ahí ¡Cuidadito! Ahora sí Ahora sí la última y sobre la visillo Pero como se ha podido colar por ahí eso Me he tenido que callar Porque iba a decir Todo el mundo está escutado Con esa sentencia de muerte Y he dicho Uy, esto suena... Peligrosamente mal ¡Ay! ¡Ana creo que se muere! ¡Kill para el melómano! ¡Minter! ¡Minter! ¡Que le da igual todo! ¡Plante el melómano para quitear! ¡Le cae encima! ¡Perujo! ¡¿Cómo no?! Míralo Pero que Perujo sigue tanqueando ASG ¡Va a por la kill! ¡Vaya golpetazo contra el muro Que se acaba de dar ese Casadin Se da la vuelta Van a ser dos Van a ser tres Probablemente Cuidadito, cuidadito Mira este Con los críticos y con la pasiva ¡Si! ¡Se llega la kill! ¡Se llega la kill! ¡Ja ja ja! ¡La cross fiesta! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira Puski Le hacen el uno contra uno, eh! ¡Ahí está! ¡Tercer golpetazo! ¡El slow! ¡Llega perfectamente! ¡La visillo va a saltar! ¡No! 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 Loquísimo será de carry, pero salta en medio y baitea todo el equipo, se salva con el destello, dos kills, Pusky tiene que huir, pero ese escudo pesa demasiado y Sion le engancha con el ralentizar. Ahí está, le zonea, no sabe dónde meterse, sentencia de muerte, bueno, por los aires, Pusky acaba cayendo. Y ahí va, que viene. Al tryharderismo más puro, a tirar un inhibidor, aprovechando las kills. Quédate, inhibidor que cae rápido, les va a caer del cielo, están lloviendo panteones, pero muera, muera, anda, que no le ha dado quien posee absolutamente nada. Perujo que sigue a la suya, con el filo infinito ya terminado, le falta un poquito de robo de vida, pero ahí está, un par de básicos, Crosga se lleva a la kill y la cucaracha ya puede huir, ya puede huir. Perujo que se flasea, Perujo que le da igual todo, Perujo que se muere, algo había que hacer y Ultimate de Ashen, la cara de Minter, se queda pegando debajo Torreta, ahí está Minter, viene a por la acción. Lleva a Ashen, lo intenta, carta azul sobre Twisted Fate, está grande también, Crosga empieza a tanquear el Barrigam, vale. Has quedado sentenciado. Ha invitado a una ronda. Y Pusky que es cazador completamente, no os he esperado a tanta gente y creo que se va a quedar un poco, madre mía, ese bollazo que acabo de meter en cazador. No, jesús, la mejor partida de mi vida. Cada vez que Trace da una cuchupito, pues iríamos hasta arriba, porque ahí llega otra, madre mía. ¿Qué le han dado a Anacrondoy? Pasco se lleva una kill, Pasco se lleva dos kills, Pasco se va a llevar el tercero Encarnacion. Se salva alguno torretando. Espérate, me lobo no va a tener útil, lo quiere sentenciar. Apunta, está apuntando. Ahí va. Vamos a ver, vamos a ver, la flechita ahí llega, ahí. Mirad, 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 se sale de la grieta y se va a Noxus. Se ha ido a casa de Chavo. Bueno, no sé dónde se ha ido exactamente, pero casi. Habéis visto, qué profesional, qué bien he seguido a la flecha. A Trompicor en el cursor. ¡Dancillo, Dancillo! ¡Se va a encontrar a Encarnado, Encarnado! ¡Le tira todo! ¿Cómo pegaste? Pero, bueno, estaba solito. Es un cacix, uno contra uno, hace mucho daño. Estaba muy solito y se llevó la mayor pariza que le ha jodido a Dancillo. ¡Ojo, que viene! Llega el teleportes, Gragas, con ganas de invitarle también. ¡Ah, es Tanken! ¡Cómo pega eso! Lleva una Ginso. Se está haciendo ahora, no sé qué narices se está haciendo, pero lleva un pico. ¡Emacenado! Puede ser, ¿no? Es lo único que se me ocurre con esa combinación de Intems. Sí. Y a mí también por eso. ¡Ohhh! ¡Otra sentencia de muerte sobre Tanken! Saltan sobre él, peluco, que está pegándose tranquilamente con Pasko. Mira ahí, como desbloquea, se lleva al crítico, le cae la Q, le cae la flecha de Ashe, pero se ha llevado la kill. ASG ha intentado hacerse el dos contra uno, sentencia de muerte. ¿Debería llevarse a Kassadin por el camino? ¡No! ¡Sí, ahí está! Y eso que está tanqueándose los minions, peluco. Completamente solo. Pusky se va a llevar la kill. ¡No! Quiere llegar la cucaracha. ¡No! Se la lleva Pusky, que se lo ha currado. El melómano viene a matar a la copia, pues al menos sentirse un poquito útil. Sí. Pero cuidadito que Grosgar, este Grosgar va a pe... y pega. Aguantar ya no sé, aguantar ya no sé. ¡Ahhh! ¿Estherak? No, no, no. Era el escudo de soporte. Sí. Estoy haciendo mis clicks mentales. El estherak lo va a tener pronto. Al menos... Y los minions en la base. Los minions son nuestras hijas. ¡Uy! Casi se han llevado una torre. Pero no... Vivirá para contarlo una jornada más. Me lo he dicho yo que se iba a hacer un estherak. Pero ahora... Fíjate que batiburrillo de ítems lleva. ¡Sí! ¿Qué coño se está haciendo, por favor? Se está haciendo cosas. Al igual que Anacron. Necesita un poquito más de daño. Y se ha comprado una vara innecesariamente grande. ¡Da igual! Le cabe en la linterna. Así que... Eso es... Mira, mira, mira la pelea entre el carry. Venga, la visillo. Vaya tela. Con el Smash no se puede jugar. Y el melómano va a ser cazado. Se lleva la flecha en la cara. Anacron. Le da igual. Se nota como pica ya ese AP que va acumulando 3. Se ha comprado un gorrito para el frío. Y Perugos 2 contra 1. Míralo. Pero que le da igual. Y eso que no lleva robo de vida. Le explotan la pasiva. Le cortan la Q. Lo van a... ¡No! Pues se ha llevado la kit. Y se va a llevar otra. Ahí está. Anacron finalmente. El AP renta mucho en 3, chavales. Ya podéis empezar a compraroslo. Es verdad. Dios. Una vez que se le refresca la cabeza. Le dice voy a comprarme un gorro. Madre mía. Pero que es esto. Pero que es esto. Que alguien pare a ese pescadito. Tan buen fiesta. Así es. Ahora. 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 Pues mira. Van a las gul a pararle. Pero... Bueno. Destello en la cara. Se lo va a cober. Ñam, Ñam, Ñam. Otro autoataque. Ahí está. Finalmente. Y esto sí que le puede hacer el 1 contra 1. Mientras tanto el resto de equipo intentando try hardear al máximo. Tirando la base. ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Adiós Sion! Kill para Perujo. Pero. Kill para Perujo. ¡Yepa! ¡Nos vemos! Gracias.